Zapatico cochinito, cambia de piecito Hola amigos de Ronda la Palabra, yo soy Luisa Fernanda Un montón de árboles hacen un bosque, un montón de bosque hace una selva Y en la selva hay un montón de cosas que se acumulan en esta divertida canción que vamos a recordar hoy Había un árbol en medio del bosque El árbol más grande que pudiera existir Y la selva verde crecía alrededor, la selva crecía alrededor Y en ese árbol había un fruto El fruto más dulce que pudiera existir El fruto en el árbol, el árbol en el bosque, el bosque en la selva Y la selva verde crecía alrededor, la selva crecía alrededor Y en ese fruto había un árbol, el árbol en el bosque, el bosque en la selva Y la selva verde crecía alrededor, la selva crecía alrededor Y la selva crecía alrededor, la selva crecía alrededor Y en esa hoja, el árbol en el bosque, el bosque en la selva Y en el jaguar, el bosque en la selva, el bosque en la selva, el bosque en la selva Y en el jaguar, el bosque en la selva, el bosque en la selva, el bosque en la selva Y en el jaguar, el bosque en la selva, el bosque en la selva, el bosque en la selva que pudiera existir. Rala en el jaguar, el jaguar en el agua, agua en la hoja, ponga en el fruto, fruto en el árbol, árbol en el bosque, bosque en la selva y la selva, verde crecía alrededor, la selva crecía alrededor. Y en esa rana había huevos, los huevos más chiquitos, que pudiera existir. Guavosa la rana, rana en el jaguar, el jaguar en el agua, agua en la hoja, hoja en el fruto, fruto en el árbol, árbol en el bosque, bosque en la selva y la selva, verde crecía alrededor, la selva crecía alrededor. Y la selva verde crecía alrededor, la selva crecía alrededor. ¡Practíquenla! ¡Y nos vemos pronto! ¡Zapatico cochinito, cambia de piecito!